Crítico, información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, qué bueno que siguen con nosotros, un saludo muy especial a quienes nos sigan a través de las redes sociales. Arroba el punto crítico, síganos con información útil para la toma de decisiones. Y bien pues, establecemos comunicación esta tarde con el licenciado de Ciencias Políticas por el ITAM, diputado local del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Javier López Adame. Diputado, buenas tardes, gusto saludarlo. El gusto es bien, Rubén, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por tomarnos la llamada, diputado. Pues el motivo por el que le estamos llamando es para que usted nos platique acerca de las nuevas normas, estas nuevas normas que comienzan a partir del primero de julio aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues en la megalópolis dicen que ya va a estar en manera conjunta varios estados. Queremos saber cuál es su punto de vista, diputado Javier López Adame. Pues en realidad es una homologación de normas que debió haberse realizado ya hace mucho. Correcto. Pero desgraciadamente, espero que las prisas no nos vuelvan a tomar testvenidos, porque esta homologación solo se refiere a las fuertes móviles, es decir, a los vehículos automotores y a los transportes en general. Pero la realidad es que existen también puentes fijas de construcción, y eso no se ha tomado en cuenta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ni tampoco por Semarnat. Y aquí déjame comentarte que además la Ciudad de México es líder ya en la regulación sobre el tipo de emisiones que emiten las fuentes fijas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues aquellos talleres que utilizan compuestos orgánicos volátiles o productos que los contienen, porque en ocasiones estos son precursores también de ozono. Y entonces, sobre esta base... Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, aquí lo estamos escuchando muy bien, diputado. Sobre esta base, el gran problema es que también han formado parte de la contaminación y solamente la Ciudad de México es la única entidad a nivel nacional que tiene un inventario de este tipo de emisiones. De hecho, desde el 2012 existe una legislación nacional sobre el medio climático en la que se obliga particularmente a todos los Estados y a todas las entidades a reportar el inventario nacional de emisiones o a tenerlo. Y la única entidad que regularmente cumple con esta información a Semarnat es la Ciudad de México. Pues me parece que si la GAME o la Semarnat, pues ya están actualizando estas normas, homologándolas, hoy no circula, pues también tiene que adelantar pasos para las fuentes fijas de contaminación, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. Pues porque no solamente son los vehículos que contaminan, también es la industria del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala y por supuesto de la Ciudad de México. Correcto. Diputado, usted como coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista aquí en la Ciudad de México, además, ¿qué clase de llamado hicieron a la Comisión Ambiental y a la Secretaría del Medio Ambiente respecto a este tema? Bueno, ya habíamos hecho antes una observación diciendo y expresando puntualmente que sí se tardaron en hacer una homologación del oino círculo. El llamado ahora es para que, ya que se hizo esta nueva homologación del oino círculo, es decir, de fuentes de contaminantes móviles y que entra en vigor a partir del primero de julio, pues ahora se realiza directamente con las fuentes fijas y ya hay un antecedente muy bueno de la forma como lo regula la Ciudad de México desde el año 2008, que además es la única entidad que tiene ese inventario de la forma más adecuada para medirlo. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando. Entonces esto es un llamado puntual a que no nos detengamos en materia de contaminación atmosférica solamente en verificar los automóviles, sino que vayamos también directamente a la industria, pues porque también son fuentes de contaminantes y de elementos percursores de ozono, pues que merece la pena que de una vez vayamos avanzando en este tema, porque este tema no se puede acabar simplemente con la homologación del oino círculo. Si nos puede explicar un poquito, desglosar un poquito más acerca de lo que significa este inventario de fuentes fijas contaminantes. Diputado, si es tan amable. Sí, claro. Mira, a nivel federal hay normas para regular la fabricación de pinturas de secado del aire, para la pintura de carrostería de automóviles, para los procesos de separación de agua o aceite en refinería, pero no se establece en ningún lugar, más que en la Ciudad de México, por una norma local, los límites máximos permisibles de este tipo de actividades. Entonces, cuando tenemos un escenario de contingencia, pues no han parado las actividades de este tipo de talleres que utilizan este tipo de compuestos, precisamente porque no tenemos medido a nivel de la zona metropolitana del Valle de México y en ningún otro lugar del país más que en la Ciudad de México, pues cómo deben de manejarse y de permitirse el uso de este tipo de sustancias, particularmente cuando hay una anticontingencia por solo. Me parece, y la sustitut puntual que estamos haciendo como Asamblea Legislativa, es que ya que avanzamos en el tema del hoy no circula, avancemos también en regular este tipo de talleres para que cuando tengamos una contingencia, pues sepamos directamente qué industrias deben de tener su actividad o cuál es el máximo de niveles de emisión que les vamos a permitir. Correcto, es decir, que debe haber un poquito más de control en este aspecto, ¿no, diputado? Por supuesto, las fuentes móviles son muy relevantes, es la mayor parte de la contaminación, pero también contamos con fuentes fijas que por el mismo recorrido de los vientos que vienen del Estado de México hacia la ciudad, pues no solamente es la ciudad la que los emite, está comprobado que hay industrias, incluso refinerías en Tula, que pues este tipo de compuestos llegan a la ciudad y son precursores de ozono. Así que mientras no haya algo en concreto con estas fuentes contaminantes fijas, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas de contingencias ambientales y falta mucho por hacer entonces, diputado. Así es, exactamente, ese es el punto y el llamado a la atención de hoy, pero la buena noticia sí es una, sí hay algo en concreto, la Ciudad de México tiene desde el 2008 una norma que establece los límites para regular esto, la invitación formal pues es que adoptemos en toda la zona metropolitana del Valle de México y en todos los estados de la megalópolis, pues este mismo esquema de regulación que ya tiene la ciudad y que además le permitiría al Estado de México y a las otras entidades poder reportar como es su obligación a la Semarnat cada año pues el inventario de emisiones que tienen en su entidad. Muy bien, muy bien, diputado, pues usted quiere agregar algo más en esta charla que hemos tenido aquí en el punto crítico. Pues mira, agradecerles a usted puntualmente porque han seguido de cerca este tema y permitirnos hablar del tema. sobre todo pues seguirle dando seguimiento porque el problema de la contaminación no se acaba simplemente porque cambiamos ya de temporada o porque cambiamos el hoy no circula. Hay muchos temas que están pendientes y este es uno de los más inmediatos que ya podemos regular adecuadamente. Ahora, y finalmente me gustaría preguntarle qué opina acerca de pues que ya se aproxima el primero de julio y parece que llegan nuevas medidas ambientales. pues el primero de julio va a ser una prueba para el nuevo esquema del hoy no circula. Lo que está claro es que el hoy no circula de adelante va a estar sujeto o debe estar sujeto permanentemente a la prueba porque el hecho de tener nuevas reglas no quiere decir necesariamente que eso va a mejorar o va a impedir que haya otras contingentes. Lo que va a tratar de asegurarse es que haya reglas similares en todas las entidades para que los vehículos que circulan tanto de transporte federal, público o transporte privado pues certifiquen que no contaminan. Pero tenemos que seguir avanzando en otro tipo de temas especialmente transporte público eficiente interurbano para poder permitir dejar el auto y dar opción a otro tipo de actividades que no nos involucre en tanta contaminación. Correcto, correcto diputado. Pues muchas gracias por la asesoría que nos ha dado a los radioescuchas. Le mandamos un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes aquí en esta mesa de información aquí en el punto crítico. Gracias. No, al contrario, le agradezco, soy yo. Estamos a sus órdenes y próximamente le estaremos llamando nuevamente para los temas que siguen pendientes sobre los contaminantes aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues hemos platicado aquí en el punto crítico con el licenciado y diputado Javier López Adame, diputado local del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa de la Ciudad. Vamos a una pausa y regresamos cinco de la tarde, cuarenta y cinco minutos. Esto es el punto crítico arroba el punto crítico. Síganos. Sigue escuchando el punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde...